No todo está perdido, señora. Recién acabo de visitar a su marido en prisión y hemos descubierto algo que nos lleva a pensar que Doña Remedios aún podría estar viva. ¿Qué quieres decir? Ha sido todo fruto de la casualidad, señora. Yo le estaba comentando que Doña Remedios había muerto hace un año y su marido se ha quedado patidifuso. Decía que en Navidad estaba viva. No, no, pero eso no puede ser. En el certificado de defunción de Doña Remedios pone que falleció en agosto del año pasado. Ahí está. O la sobrina de Doña Remedios mintió a Don Hernando para que le siguiera pasando cuartos. O el que miente es Elías. Continúa. Yo no tengo duda. La sobrina de Doña Remedios nunca dio muestras de egoísmo. Sin embargo, Elías. Está deseando ver muerto a mi esposa. Señora, me juego el jornal de un mes a que ese certificado es más falso que el señor mató. Maldito sea. Pagará por estas, se lo juro. En cuanto regrese le enfrentaremos los dos. No, 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 Matías. No le diremos nada. ¿Cómo que no? ¿Y cómo le arrancaremos la confesión a ese canalla? Matías, si es tan perverso como nos barruntamos, sería capaz de inventar cualquier artista. Deja que sea yo quien arroje luz sobre este asunto. Pero para ello necesito tu ayuda. Muy bien. ¿Qué hay que hacer?